¿Es el ajo el más poderoso superalimento? El ajo, alinsatibul, es actualmente uno de los alimentos más estudiados. Durante cientos de años se usó en la medicina popular contra gran variedad de dolencias. Los principales componentes responsables de la acción terapéutica del ajo son la alinasa, la aliina y la alicina. Pero, ¿te gustaría saber para qué es bueno el ajo? Enseguida te lo contamos y también sabrás cómo consumirlo para aprovechar su acción medicinal. Beneficios de consumir ajo Basándonos en la evidencia científica con la que contamos en la actualidad, podemos decir que el ajo es beneficioso para Mejorar el sistema inmunológico, enfermedades cardiovasculares, proteger el hígado, Regular la hipertensión, disminuir la hipercolesterolemia, exceso de colesterol en sangre, personas con diabetes, Aliviar la artritis traumatoide, reducir síntomas en resfriados y gripes, Ayudar a prevenir la aterosclerosis, acumulación de grasas en las arterias, Impedir la formación de coágulos sanguíneos, contribuir a inhibir el desarrollo de tumores, disminuir la inflamación, combatir hongos. ¿Quieres saber cuál es la mejor manera de tomar el ajo? Para aprovechar todos sus beneficios, es preferible tomarlo al natural en cualquier momento del día. Machácalo ligeramente e incluyelo en tu plato una vez que te has servido. Cada día puedes incluirlo en tus recetas, sopas, guisos, asados, cocinándolo lo mínimo posible. Comparte este video para que más personas conozcan esta información. Dale like y a la campanita y suscríbete al canal para descubrir más sobre propiedades de los alimentos, de plantas medicinales y remedios naturales. Gracias por ver el video.